en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la central paradox evo 192 para que cuando se produzca un salto de alarma transmita el evento a una central receptora de alarmas para ello vamos a utilizar una central evo 192 un teclado k 641 para hacer la configuración y después la configuración la haremos además a través del software babyware vamos a realizar la configuración primero por baby wear y después por teclado para que vean las dos posibilidades de configuración pasos a seguir para la configuración 1 configuración de teléfono de receptora 12 configuración de teléfono de receptora 23 número de abonado 4 formato de código de reporte para teléfono de receptora 15 formato de código de reporte para teléfono de receptora 26 retardar transmisión de alarma 7 número de timbrados 8 marcador 9 método de reporte 10 teléfono de pc 11 códigos de reporte y 12 dirección de llamada de eventos del sistema no estamos aquí ya conectados a la evo 192 y nos vamos aquí a evo de poner en evo 192 doble x y nos vamos donde pone reportando vale primeramente no vamos a ir para poner el número de teléfono o sea aquí que pone línea terrestre y aquí ponemos los números de teléfonos que nos tiene que dar la central receptora de alarmas el teléfono 1 y el teléfono 2 después nos vamos al área 1 he abonado vale que vamos a poner cuatro dígitos que también no tiene que dar la central receptora de alarmas después en formato de reporte vamos a ir por aquí formato y formato de código de reporte aquí vamos a poner que sea contact y de vale al teléfono 1 el teléfono 2 y después si quien pone más teléfonos pues también se pone vale pero yo pongo contacto con es que es con el que más se trabaja por lo menos aquí en españa después el retardo de transmisión de la alarma vale eso lo tenemos aquí retarda transmisión de alarma viene de fábrica 0 con lo cual se deja como está después está el número de timbrados para hacer la bidireccional esto sí no hay esto está por aquí número de timbrados aquí ves ponen 8 con lo cual es lo que dejamos lo que viene de fábrica después después nos vamos al tema del marcador vale el marcador vamos por aquí y tenemos que poner que transmita siempre al teléfono al teléfono de que tramita por línea línea fija vale para ello tenemos que poner método de reporte reporte marcador hay que seleccionarlo para que marque por línea y no lógico analógica sino no transmitiría y después aquí tenemos las distintas tipos de opciones línea terrestre primaria respaldados en este caso vamos a tener solamente línea terrestre con lo cual dejamos lo como está después nos vamos al teléfono bidireccional aquí ponemos que nos tendrán que decir la central receptora de alarmas y esto de y de central y contraseña pc esto se deja como estado ya la central receptora le dicen lo que tienen que poner de acuerdo ahora no vamos a con los códigos de reporte aquí en los códigos de reporte como verán ustedes todo viene en cero vale aquí ya cada persona tendrá que poner sí que poner que tramita ff y eso es para que transmita para tramitar los eventos que ustedes quieren eso ya cada persona con el que quiera después y por ejemplo si pongamos para el tema de armado si ponemos aquí arriba efe y damos aquí y vamos a poner mayúsculas para que sea mejor vamos aquí automáticamente coge todo de las heces desarmados pues igual ponemos efe para que cualquier desarmados de cualquier usuario lo transmite a la central de tratar de acuerdo con el cliente lo que es lo que quiera poner y después la dirección de llamada de los teléfonos es decir esto aquí tenemos que poner que cuando arme o desarme del área 1 que transmita o al 1 o al 2 y aquí igual al 1 al 2 y aquí también al 1 o al 2 vale esto no son no viene puesto porque normalmente abajo se pone que que es tramita por ip por ejemplo en la primera y después de respaldo el teléfono con lo cual solamente se pondría un teléfono en este caso como a transmitir por línea analógica se pondría los 22 los dos reportes al teléfono y al teléfono 2 damos a que también a que se mandaría y ya estaría configurada la central para que cualquier alarma que se produzca mande el evento a una central sectora de alarmas ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 3071 número de teléfono 1 de receptora sección 3072 número de teléfono 2 de receptora sección 3061 número de abonado de partición 1 sección 3070 formatos de reporte para teléfonos de receptora del 1 al 4 poner 5555 esto significa que transmitirá en adenco contact y de sección 3055 tiempo de retardo de transmisión de alarma este vamos a poner 0 sección 3051 contador de timbres vamos a poner 008 sección 3036 marcador en la parte de reporte a central receptora que es la opción 3 hay que ponerla en aunque está habilitada sección 2950 método de reporte la opción 1 hay que la en off y la opción 2 hay que ponerla en off sección 3010 número de teléfono de pc que es para hacer la bidireccional sección 4032 códigos de reporte automáticos de alarma y sabotaje y restauración sección 3128 dirección de llamada de eventos de alarma y restauración de alarmas poner opción 2 en on bueno aquí tenemos el teclado de la ebook y vamos a hacer la programación contra la programación el 0 y pulsamos 60 para entrar en programación de acuerdo ahora vamos a ir a la sección 3071 el número de teléfono 1 aquí ponemos voy a poner un genérico vale esto no lo tiene que dar centrar detrás de alarmas vamos a entrar después del 3072 que ya no sale automáticamente pues ponemos otro también genérico que también no tiene que dar la central receptora de armas vale ahora nos vamos al 3061 vamos a borrar para salir 3061 que es el número de abonado en aquí como son son cuatro éxitos eso ya no tiene que decir también a central central de alarmas ahora nos vamos al 3070 vamos a borrar para salir y vamos al 3070 vale el comunicador aquí tenemos que poner 555 y 5 para que la transmisión sea en contact y de de acuerdo ahora salimos otra vez vamos a ver ya nos vamos a la sección 3055 vale en tiempos aquí está puesta a cero con lo cual se queda en cero vamos a entrar ahora nos vamos a la sección 3051 3051 aquí viene el tiempo el contador de timbres está puesto en 8 es el que viene fábrica con lo cual se queda el que está el que está vamos a enter y va a borrar para salir a la programación ahora nos vamos al 3036 3036 vale y aquí tenemos que mirar que la opción 3 este en on es decir la opción 3 este en on lo demás lo dejamos como está y vamos a entrar vale ahora nos vamos vamos a borrar para salir y ahora nos vamos a la opción 2.950 2.950 2.950 opciones aquí la opción uno tiene que estar en off y la opción 2 tiene que estar en off como aparece en pantalla con lo cual lo dejamos como está vale ahora nos vamos a la sección 3010 3010 3010 vale el número de teléfono de pc esto para hacer la bidireccional ponemos esto no también no tiene que dar una esto este número no tiene que dar la central receptora de armas para aquellos cuando quieran para hacer una bidireccional con la central vamos a entrar y ya nos vamos a la sección 4032 vale eso es para que automáticamente mande los reportes de o de alarma de sabotaje de restauración de acuerdo vamos a hacer otra vez 4032 y ahora nos vamos al 3128 3128 y aquí la opción 2 tiene que estar en on para que para el tema de las llamadas pues ahora solamente está puesto perdón para que llame al teléfono vamos a poner también para que llame también el teléfono y vamos a entrar vamos a borrar y con esto ya estaría programada la central para que transmita si se produce una alarma a una central receptora de alarmas aquí termina este tutorial se explica lo básico para que la central evo 192 transmita las alarmas a una central receptora de alarmas con respecto a los eventos de reporte vienen deshabilitados de fábrica con lo cual cada usuario tendrá que activar el tipo de reporte que desee espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias